Estamos en su programa Los Fiscales y bienvenidos a quienes nos sintonizan a partir de este momento. Estamos conversando sobre la labor del Ministerio Público para evitar el desvío de insumos químicos al narcotráfico. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Manuel Castro Sánchez. Él es fiscal adjunto provincial de la Fiscalía de Crimen Organizado. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto estar presente en esta entrevista. Bien, Manuel, vamos a aprovechar tu vasta experiencia en este tema de la lucha contra el desvío de insumos químicos al narcotráfico. Dime, ¿por qué es importante controlar adecuadamente que estos insumos químicos finalmente, el destino final, valga la redundancia, sea el narcotráfico? Es decir, la producción de diversas drogas ilícitas. La pregunta cae por su peso. Si no hay insumo, no hay droga. Es evidente que el insumo es un producto esencial para la producción. Muchos han dicho que el ojo de coca por sí misma no es droga, es evidente. Pero con el uso de los insumos químicos controlados por ley, sí producen la pasta básica de cocaína o después posteriormente el clorhidrato de cocaína. ¿Existe una relación de insumos químicos fiscalizados? Sí, existe una relación de 27 productos por ley, una ley de control de insumos químicos que en el transcurso del tiempo ha sido modificado continuamente, teniendo en consideración que los narcotraficantes generalmente utilizan productos o insumos químicos alternos. Bien. Y de todos estos productos que figuran en esta relación, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Cuáles son los que se usan en mayor proporción o porcentaje en la elaboración de droga? Existen diversos insumos, uno de los cuales son utilizados para la elaboración de pasta básica en los laboratorios clandestinos y rústicos y en los laboratorios especialmente acondicionados para la elaboración del clorhidrato de cocaína. Evidentemente, los insumos en estos ambos laboratorios, generalmente el acetona, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el carronato de potasio, permanganato de potasio, entre otros. En los laboratorios rústicos para la pasta básica de cocaína encontramos además sal yodada, cemento y a veces germicidas o productos que se utilizan para evitar los hongos de las plantaciones de hoja de coca. Manuel, una pregunta. ¿De todos estos insumos químicos hay alguno que no se pueda sustituir? Sí, evidentemente es el ácido clorhídrico que no puede ser sustituido. De acuerdo a los informes que tenemos a la mano y los fiscales tenemos conciencia de que existen productos que pueden ser sustituidos y otros que no. Y además hay otros que estos sustituidos no están fiscalizados. Entonces la lucha contra el narcotráfico se complica en este rubro cada año. En pocas palabras, sin ácido clorhídrico no se puede producir cocaína. Evidentemente es un producto que no puede ser sustituido. Y un dato también importante que debemos compartir con nuestros amigos televidentes es que en términos caseros y domésticos es el ácido muriático. Así es. Y ese es un problema que en las zonas de control se controla este producto, pero en el resto del país, como en las zonas costeras, se puede comprar fácilmente en las bodegas, en las ferreterías, en los supermercados. Y se puede, cualquier persona, evidentemente sin identificación, compra uno diario o evidentemente dos al día y va almacenando en determinados lugares para posteriormente ser trasladado al Alto Guayaga o a la zona del Baraya. ¿Existe una modalidad vinculada a este tema que nos estás conversando? ¿Sobre esta situación de que cualquier persona podría adquirir, transportar, etcétera, este ácido muriático que conocemos todos nosotros y, bueno, incurrir en todo caso en un delito, desviando los insumos químicos del narcotráfico? Sí, es evidente. Este sistema es conocido como el sistema hormiga. A ver, explícanos de qué consiste. El sistema hormiga es comprar el producto sin levantar sospechas en diferentes ferreterías que comúnmente en las zonas marginales, en las zonas también del centro de Lima o en los centros de las ciudades de la costa se puede comprar fácilmente y, lógicamente, eso lo van acopiando en determinados lugares donde la policía no tiene mucho acceso y, posteriormente, coordinan su transbordo, generalmente en camiones. El año pasado, en el 2010, ha habido ocho toneladas transportando en un camión con papel higiénico, con gaseosas, camuflado, y también transporte que los camuflan dentro de productos de néctares, no quiero decir los nombres, pero sí lo introducen con detectables para pasar ese percibido y, asimismo, no pueden ser detectados. El control tiene que ser más estricto y con más tecnología, porque, evidentemente, hay vapores de los insumos químicos que pueden ser detectados con aparatos especiales. Manuel, y en todo este circuito de distribución de los insumos químicos, ¿en dónde, en qué fase de este circuito de esta cadena es donde se produce, con mayor énfasis, el tema del desvío? El tema del desvío es, una vez, el mayorista, el minorista y el minorista al comercio, a las personas. Puedo hablar de la zona de Brahe porque es una zona neurálgica. En la zona de Ayacucho, generalmente, las personas lo llevan en cajas, como si fuera equipaje o encomiendas de una zona a otra. Son detectados, generalmente, por la policía de la región, que es zona de Ivandro, control de carreteras, o la de Iboea, que es de la Dinandro, de Potac. El detalle está de que, generalmente, utilizan horarios en el que ocurre el desfase del cambio de turno, a veces, de los policías. Y ahí aprovechan estas circunstancias. La filtración de información de que si se sale un operativo, no, porque la entrada del Brahe es por dos lugares, uno por el Tambo y otro por San Miguel. Evidentemente, después de la zona del Tambo, ya es una zona de emergencia en la cual tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas porque controlan el transbordo, no solamente de estos insumos, sino también de drogas, y controlan lo que está destinado al terrorismo. Y respecto a las empresas, ¿cuál es la labor de fiscalización que realiza un fiscal en este caso, Manuel? La labor es administrativa, inopinada o opinadamente. Cuando es inopinada, es un acercamiento a la empresa para ver, incito, el stock que tiene, que debe estar corroborado, debe estar concatenado con sus documentos. La otra labor administrativa que se puede decir que se programa es cuando las personas o los representantes de esta personería jurídica piden renovación o piden que se le otorgue para iniciar sus labores en el transporte. ¿Este certificado de usuario que necesitan ellos para operar? Sí, este certificado de usuario, las siglas es CEDUS. ¿Quién otorga? Lo otorga la INANDRO, Comunidad Especializada en Lima, y en provincia las unidades de la lucha antidrogas, que pueden ser las mismas unidades de IBOEA o de POTAC, de la DIRANDRO, o también las DIVANDRO o DEANDRO de la Policía de la Región. ¿Esta labor es en el campo operativo, exactamente? ¿La fiscalización a las empresas? Es un campo operativo, porque evidentemente si no hay un control, es un desvío, porque se puede dar de una venta normal, formal, sin ninguna irregularidad, a evidentemente también superitado a este desvío por las ganancias que se producen. Bueno, Manuel, valiosísima la información que nos has brindado. Tendríamos que tener más tiempo para poder ahondar sobre este tema, pero por ahora te agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Amigos, no se vayan. Retornamos con más en su programa Los Fiscales. Ya regresamos.